Mar en calma en un atardecer y todo vuelve a ser Como era entonces juego con la arena entre mis pies Embujando sin querer tu nombre ¿Cuántas veces te llamé en la noche? ¿Cuántas veces te busqué? Por mis recuerdos yo vuelvo y no pierdo la fe Dime qué es lo que puedo hacer, no te puedo tener Vamos a olvidar el ayer y a contar otra vez Dime qué es lo que puedo hacer, no te puedo tener En mi vida Que me han contado que tú estás igual y que te sientes mal como yo Y no permitas que el orgullo sea bien perdida por los dos Porque tú sabes que te quiero y todo lo que dije no es verdad Deja tus miedos, podemos si quieres volverlo a intentar Dime qué es lo que puedo hacer, no te puedo tener En mi vida Vamos a olvidar el ayer y a contar otra vez Dime qué es lo que puedo hacer, no te puedo tener En mi vida Dime qué es lo que puedo hacer, no te puedo tener Dime qué es lo que puedo tener, no te puedo tener En mi vida Vamos a olvidar el ayer y a contar otra vez Dime qué es lo que puedo hacer, no te puedo tener Dime qué es lo que puedo hacer, no te puedo tener